No tienen horario fijo. Están siempre aquí, llueve, truena o haga el calor que haga. Pero cuando baja la marea empieza su trabajo. Son las mariscadoras gallegas. Gracias a ellas consumimos este manjar, los berberechos y las almejas. Voy a ver si me enseñan. ¡Rosa! ¡Hola! ¿Qué pasa? Mira, no puedo ni con el peso del rastrillo. Mira, te explico. ¿Esto es el capacho? Sí. Para llevar el marisco. Esto es una medida que aquí tenemos 10 kilos de tope de berberecho. Cuando tengas lleno esto, tienes tu cupo. Y esta es la medida de la almeja japónica. ¿Por qué hay playas donde hay berberecho y otras en las que no? A ver, esto es por las corrientes y eso según cría el marisco. Por ejemplo, aquí en Japónica hay muy poca. Pero se da bien el berberecho. Pero se da bien el berberecho. Esa almeja es almeja fina. Berberecho y almeja japónica. Me lo coloco aquí, ¿no? Ahora tú vienes para atrás, como yo. Dale para atrás. ¡Uy, qué fresquita está el agua por aquí! Llevas mucha arena. La giro. La giras. En caso de que yo pueda girarla. Vamos. ¡Ay, que he cogido! Mira, he cogido tres. Te las he hecho a ti, ¿no? Sí. Me las he hecho a mí para ayudarme a hacer el cupo. ¿Y cuántos años llevas haciendo...? Vamos trabajando, que si no, no va a llenar el cupo. ¡Mi culpa! Llevo 25 años, porque ella era mi madre. A mí me gusta. Se te ve que me gusta. Sí. Oye, dicen que el berberecho, dependiendo de la arena, así es su color. Si es una arena clara, el berberecho es blanco. Si es una arena fangosa, oscura, el berberecho es más oscuro. ¿Cómo lo lleva? Ay, no es el mejor día, ¿eh? ¿No cogiste el cupo? No, no. Rosa, dile a María cómo me ves, de mariscadora. De maniquí muy mona. Mariscadora tienes que coger práctica aún, ¿eh? De maniquí, me dice, pero bueno. Y ahora estamos en la fila, dan un ticket, ese ticket va a la cofradía, y es donde te fatura. Depende del precio que salga el berberecho hoy. Todos los días es un precio distinto. Adela, cuéntame cuál es tu trabajo. Pues yo le peso el marisco que allá recogen en el mar. Les doy el cupo si lo tienen y si no, la cantidad que aún hayan cogido. Adela, aquí viene lo que han cogido tu mariscadora, como presidenta. Sí, sí. Ha parado esta chica y entonces ahora está buscando cuál es el mejor marisco para... O sea, ella decide qué saco se lleva. Qué saco se lleva. ¿Y qué andas buscando? Más grande. Y yo los veo todos iguales, tú ves que hay diferencias. Es todo bueno, buenísimo. Domingo, ¿cuánto te quieres llevar? 350 mil más o menos. Adela, ¿esto es una alegría o no? Esa alegría, ahora si se lo llevase todo. Hasta aquí el trabajo y ahora a mojar pan. Mojen pan con esto por haber hecho, gracias a esta mariscadora. Los mejores.